Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a hablar de la nomenclatura de compuestos inorgánicos. Vamos a estar hablando de la nomenclatura sistemática. Vamos a hablar de los prefijos de la nomenclatura stock, de las funciones químicas y los grupos funcionales. Entonces, la nomenclatura sistemática nombra usando prefijos numéricos griegos que generalmente indican la atomicidad, por ejemplo. Se usan estos prefijos mono, di, tri, tetra para nombrar el número de átomos en una molécula. En este caso, por ejemplo, tenemos el monóxido de carbono. Entonces, se usa el prefijo mono para indicar que tiene un solo oxígeno. En el caso del dióxido de carbono, se usa el prefijo di para indicar que tiene dos átomos de oxígeno. Entonces, este sería el dióxido de carbono. Entonces, de esa manera se van denominando, se van nombrando los compuestos inorgánicos. En el caso de los metales más oxígeno, principalmente estos metales alcalinos que tienen solamente una valencia. Entonces, lo que se hace es nombrar el óxido. De esta manera se dice óxido porque es un metal más oxígeno. Entonces, es el óxido de potasio. Entonces, de esa manera acá el potasio está con valencia más uno. Y el oxígeno tiene valencia menos dos. Esas valencias se pueden encontrar en la tabla periódica. Entonces, lo que se hace es cruzar las valencias y la valencia del oxígeno va acá abajo. Y la valencia del potasio va acá abajo. Pero el uno generalmente no se escribe. Entonces, el óxido de potasio es K2O. Cuando son elementos que tienen más de una valencia, o sea, dos valencias, lo que se hace es utilizar el sufijo oso y el sufijo ico. Cuando se usa la menor valencia, se usa el sufijo oso. Y cuando se está usando la mayor valencia, se usa el sufijo ico. En el caso del hierro, en la tabla periódica, el hierro es un metal. En la tabla periódica se puede verificar que tiene valencia dos y valencia tres. En este caso, está actuando con la valencia más dos. Entonces, la denominación que se usa, en este caso, es óxido y la terminación es ferroso. Ferroso. ¿Por qué? Porque está con su menor valencia. Entonces, lo que se hace es cruzar las valencias y acá queda hierro dos, oxígeno dos. Y después eso se puede simplificar y la fórmula química del óxido ferroso es FeO. De esa manera, cuando se usa con la valencia más tres, entonces se cruza acá. Tres va de acá a acá y el menos dos del oxígeno va acá. Entonces, como es la mayor valencia, o sea, más tres, se trata del óxido férrico. Y es un óxido porque se está combinando un metal con el oxígeno. De esa manera, entonces, se van denominando. Entonces, tenemos nosotros otros casos cuando tiene varias valencias, como en el caso de los halógenos, por ejemplo. Cuando actúa con valencia uno y dos, se usa, por ejemplo, la nomenclatura anídrido hipocloroso. Entonces, cuando está con valencia tres y cuatro, sería un anídrido cloroso. Dando como ejemplo el cloro. Cuando actúa con valencia cinco, por ejemplo, entonces sería anídrido clórico. Y cuando está actuando con valencia siete, sería anídrido perclórico. Entonces, la misma situación se da para el bromo, para el cloro, para el iodo. Entonces, porque son halógenos. Entonces, se denomina de forma un poco diferente cuando tiene más de dos valencias, como es el caso del hierro. En la nomenclatura esto, entonces, se basa en nombrar los compuestos, escribiendo al final, en números romanos, la valencia o el estado de oxidación de los átomos. Y la función química es el conjunto de propiedades comunes que caracterizan a la sustancia. Entonces, tenemos nosotros óxidos, ácidos, sales y también los hidróxidos, que tienen su forma específica de nombrarles. Entonces, el grupo funcional es la función química que determinadas moléculas poseen en sus átomos. Entonces, el ejemplo que vamos a ver es el grupo funcional, por ejemplo, OH, de los alcoholes. Entonces, los alcoholes se forman cuando se unen el OH con un grupo orgánico. Esos son alcoholes. Pero cuando el OH está combinado con metales alcalinos o alcalinotérreos, entonces, en ese caso, se trata de hidróxidos. Se comportan con hidróxidos. Cambian las características. En este caso, cuando se observa que el sodio se combina con el grupo funcional hidróxido, entonces, ese es un hidróxido de sodio. Entonces, de esa manera, se van nombrando estos compuestos. Entonces, sabemos que metal más oxígeno me da un óxido. De esa manera, tenemos nosotros, en la forma tradicional, decimos óxido de litio, óxido de calcio. ¿Cuándo es un óxido? Cuando se combina metal más oxígeno. Metal más oxígeno. Cuando la valencia es más alta, entonces se usa la terminación. Cuando la valencia es más baja, se usa la terminación oso. Y cuando la valencia es más alta, se usa la terminación ico. Entonces, de esa manera se van denominando los compuestos. En este caso, las valencias se pueden observar en este punto acá, y eso se puede encontrar en la tabla periódica. Entonces, el cobalto, en este caso, tiene valencia 2 y tiene valencia 3. Entonces, tenemos óxido cobaltoso. ¿Por qué? Porque el cobalto es un metal. Entonces, combinado con el oxígeno, da un óxido. Y sería el óxido cobaltoso. La terminación oso, porque está actuando con su menor valencia. Y acá tenemos el óxido cobaltico, porque el cobalto está actuando, en este caso, con su valencia más 3. De esa manera, entonces, se van denominando los diversos compuestos inorgánicos. Y en la forma de la nomenclatura IUPAC, entonces, lo que se hace es colocar el nombre óxido de cobalto en ambos casos. Cuando tiene la valencia más 2 y cuando tiene la valencia más 3. Pero acá, entre paréntesis, al cortado, en la nomenclatura IUPAC, se coloca el estado de oxidación del metal. El metal, en este caso, tiene el estado de oxidación más 2. Y el metal, en este caso, tiene el estado de oxidación más 3. De esa manera, se van denominando en la nomenclatura IUPAC. Eso es todo. Muchas gracias.